Música Estamos celebrando la vaquilla, que es un rito pagano, que estamos celebrando desde hace bastante tiempo y que se suele realizar con los actos que se organizan con motivo de los carnavales todos los años. La vaquilla se organiza por parte de las quintas, es decir, primero van los mayores y así, de forma desfaunada, se termina con los más pequeños de la población. En definitiva, la composición de la vaquilla es un vaquero, que va el primero, van luego lo que son las vaquillas, que son atuendos que llevan las personas con una serie de cencerros y unos pañuelos puestos en la cintura y en el hombro y después se desarrolla durante tres o cuatro vueltas que se da al pueblo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al final se traduce con la comida de un gazpacho popular por parte de todos los componentes que han participado, o sea, allí. La vaquilla se celebra desde tiempos inmemoriales, es decir, todos nuestros antepasados, poquito a poco, como una tradición popular, pues se ha ido manteniendo. ¡Suscríbete al canal!